En este video veremos cómo obtener el Leopard Tank y sus especificaciones. Te dejaré unas marcas de tiempo por si te quieres saltar unas partes. Para conseguir el Leopard Tank debemos buscar 10 piezas alrededor del mapa. Estas están esparcidas entre los búnkeres, así que te recomiendo ir con soldados, solo sigue este orden y verás donde se encuentran las piezas. ¡Gracias! 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 Ahora les enseñaré las especificaciones del Leopard Tank. Para poder mejorarlo al máximo éste tiene un costo de 600 gemas y 5 millones 550 mil dólares. Si hablamos de velocidad éste llega a un máximo de 37 y en su versión mejorada a 48 con una diferencia de 11. Si hablamos de resistencia en su versión normal soporta 12 achuchilladas del cuchillo del búnker y en su versión mejorada a 15 lo que da una diferencia de 3. El tanque no es tan bueno como uno esperaría pero cumple con su objetivo. Además de la alta resistencia es lo que compensa su bajo daño. Eso es todo por mi parte. No olviden darle me gusta, suscribirse y darle click a la campanita. Hasta la próxima semana.